Soy yo, soy tonto de Jesús y servo del Señor. No van solos, no piensen que el mundo es algo imposible de vencer. Ustedes van a llevar una confianza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son enviados y cuando lleguen a un lugar, ustedes van a decir, bueno, ¿y quién eres tú? Es que somos enviados a predicar este mensaje. ¿Y quién los envió? Me envió un apóstol llamado Nazón. ¿Y a él quién lo envió? A él lo envió Cristo el Señor. Y Cristo fue enviado por el Padre. Así es que ustedes no van de sí solos ni por sí solos, llevarán una palabra. Estarán representando a esa iglesia. Y por lo tanto, esa iglesia va a encargarse de orar continuamente. Y cuando ustedes estén allá en algún sufrimiento, si es que lo llegasen a tener, ustedes recuerden, no somos cobardes, porque allá está no nada más la madre de ustedes, sino va a estar alguien más todavía. La oración de su siervo y la oración de su iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!